Gracias por ver el video. Veamos si podemos hacer algo al respecto. No te voy a decir ni una mierda. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es verdad! ¿Me escuchas ahora? ¡Hola! ¡Sáquenlo de aquí, carajo! ¡Por esta mierda! ¿Qué opinas? Tal vez podamos llevar eso a algún campamento. Nos darán créditos. ¡Maldita sea! ¡Ya voy a pedir el respeto! ¡Esto es especial! ¡Vámonos! ¡Vámonos por ellos! ¡Tengo! ¡Ah! ¡Lo tienen! ¡Sí! ¿No la necesitarás? ¡No lo están cogiendo alrededor! ¡Vámonos! ¡Ábre el fuego! ¡No lo están cogiendo por aquí! ¡Sí! ¡Sí! Debo encontrarla, ¿por qué? Debo encontrarla. Está bien. Aquí vamos. ¡Vámonos! ¡Eso bastó! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Lo juro! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Será mejor! ¡Será mejor que lo hagas! ¡No, viejo puto! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Yo le volaré la cabeza! ¡Hazlo! ¡Suéltala, maldita! ¡Ellor! ¡Eso! ¡Suéltala, maldita! ¡Muy! ¡Aquí! 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 ¡Nos ponemos a centro! ¡Está escondido! ¡Acápenlo! ¡Me disparó! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Adiós. 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 Adiós.